Hola a todas y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy por fin os traigo el wrap up correspondiente al mes de agosto y al mes de septiembre. Hay algunos libros que ya tenéis reseñado en el canal, por lo cual os los voy a nombrar ahora mismo para quitarme los de en medio. Dos de los libros que ya tenéis reseñados en el canal, bueno en general tenéis la trilogía reseñada en el canal, son los dos últimos libros de la trilogía verano de Jenny Han. Si os interesa saber un poco más de lo que me pareció la trilogía en general, pues podéis ir hacia la i o bien en la cajita de información tendréis el link al vídeo, por si no lo habéis visto y lo queréis ver. Hoy la iluminación no es que me acompañe porque la verdad hace mucho viento, si escucháis ruidos raros es que hace mucho viento también y la iluminación pues no acompaña, pero quería grabar este vídeo hoy porque si no, no iba a poder otro día. Así que espero que no se vea muy mal. Así que bueno, el primer libro que leí en agosto fue el cuarto mono de este autor, J.D. Barker, hablo es pan inglés, bueno en fin da igual. Este libro es un thriller que ha salido hace poquito, bueno hace ya poco o no, hace ya bastante, la quinta víctima que es la segunda parte del cuarto mono. Y bueno, el libro trata sobre un detective que se llama Sam Barker que está investigando el caso de un hombre atropellado. ¿Qué pasa? Que según la escena del crimen y demás, todo apunta a que tiene algo que ver con el cuarto mono, que es un asesino en serie, que la verdad que está terrorizando a toda la ciudad. El cuarto mono es conocido por su forma de actuar, ¿no? Tiene un modo super andy un poco especial. Cuando escogió a una víctima lo primero que hace es enviar tres cajas. La primera caja contiene una oreja, la segunda caja contiene los dos ojos y ya por último, en la última caja encontraremos la lengua de la víctima y ya a los pocos días siempre se encuentra el cuerpo. ¿Y qué pasa aquí? Pues que el hombre atropellado llevaba una de esas cajas, entonces quieren encontrar a la víctima sana y salva y para eso pues se tienen que dar bastante prisa para eso, para investigar todo este caso. La verdad que el libro desde el primer momento te engancha muchísimo porque empiezas a descubrir muchísimas más cosas del asesino en serie, también de la investigación aparte porque hay otra trama. Es que de verdad, es una maravilla. No pude parar de leer, me lo leí en nada porque es que es súper adictivo. La verdad que te deja en muchos momentos con la boca abierta. Y tengo muchas ganas de leer la segunda parte pero no sé cuándo lo haré, ¿vale? Porque tengo muchos pendientes. Pues eso, que os lo recomiendo mucho si queréis leer un buen thriller. Le puse 5 de 5 estrellas. Otro de los libros que leí en agosto y este lo leí en digital es España embrujada de Nekane Friis Friisher que la sigo desde hace ya bastante. Y cuando vi que sacaba un libro de esta temática, sobre todo veréis que por el título España embrujada pues trata de lugares embrujados de toda España. Nos cuenta pues la historia actual y sobre todo pues la historia, ¿no? De ese lugar de hace bastante tiempo. No sé, está guay, está bastante bien documentado. Además te cuenta pues algunas curiosidades y cosas de esas. Me gustó bastante. Lo leí a veces en vacaciones. Estuvo entretenido y me gustó. Porque a mí la verdad es que me encantan los sitios encantados. A ver la historia de ese sitio y además si son de España pues mejor. Igual puedo ir algún día a esos sitios. Y a este libro le puse 4 estrellas de 5. El siguiente libro que leí también fue en digital porque me acuerdo que en un weekly os pregunté sobre algún libro que me recomendaseis así de tema de miedo, de fantasmas, de espíritus que estuviese bien y una de vosotras me recomendasteis. Tú me ves de Gemma Herrero. Esta es una serie de libros que se llaman Tú me ves y el primero que he leído, bueno y espero leer más pero porque todavía no he podido. El primero se llama Tú me ves, la maldición de la casa Cavendish. Bueno, tengo que deciros que este libro está como dividido en dos partes. La primera nos va a contar un poco más sobre la protagonista que se llama Ellie y la segunda parte vamos a unir las dos historias pero vamos a encontrarnos con Al que también es nuestro protagonista masculino. Entonces, Al es un chico que le gusta mucho la música, tiene su grupo de música y sus padres se dedican a cosas así paranormales, a solucionar estos casos tan raros que ocurren. Obviamente Al no es nada creyente en estas cosas, siempre le da risa pero bueno, respeta que es el trabajo de sus padres y ya está. Pero ¿qué pasa? Que sus padres andan bastante mal de dinero y les sale un trabajo que la verdad que les va a solucionar bastante la vida. Entonces se van a la casa Cavendish que allí pues en la casa está encantada, ocurren cosas muy extrañas y pues el propietario de la casa quiere que obviamente solucionen este problema para poder habitarla porque si no, no hay casa. Cuando van allí se encuentran que el problema es bastante gordo y que ellos solos no van a poder con todo eso y pues deciden buscar ayuda. En este caso quieren buscar a una señora que les ayudó hace mucho tiempo con un caso y era bastante buena en esto porque era una medium bastante prestigiosa y pues se deciden ir en buscar a esta señora, lo que pasa que cuando van allí descubren que esa señora ya está muerta y que hay una chica llamada Eli que dice que sí, que ella puede hacer eso, o sea puede solucionar el problema y que les puede ayudar. Pero bueno, ellos están bastante desesperados así que aceptan la ayuda de Eli. Y bueno, pues ahí empieza la historia, para saber más lo tenéis que leer. Este libro la verdad que me ha gustado bastante pero tengo mis peros. Lo que más 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 me ha gustado es que es un libro que los casos paranormales, o sea los sucesos así extraños que ocurren, cosas así raras, están muy muy bien descritos. Me han puesto la piel de gallina en muchas ocasiones y sobre todo hay mucha tensión en el libro y me ha gustado mucho, o sea en ese sentido os ha dicho genial, o sea esto está muy bien hecho y me ha encantado porque no había encontrado un libro en el que describieran también estas situaciones. Tampoco es que haya leído muchos libros de miedo y de terror y otras cosas, o sea no soy especialista pero este libro me ha gustado en especial. Lo que sí que no me ha llegado a gustar ha sido la relación que tienen Eli y Al. O sea no me pegaba nada porque es como una historia un poquitito más juvenil con lo bien que están escritos los casos paranormales, no me cuajaba, no me, no sé. Entonces eso me chirriaba un poquitillo. Yo creo que si eso no lo hubiesen puesto ahí en el libro ya me habría gustado más. Pero bueno, forma parte de la historia y ya está. Ese es mi pero con este libro. Por lo demás a mí me ha gustado bastante así que le he puesto un 4 de 5 estrellas. Y sin duda pues sí que igual más adelante pues leeré su segunda parte porque creo que tiene hasta 6 libros de esta serie. Así que tenemos para rato. Y estos son los libros que leí en agosto. Ahora me voy a enseñar los libros que leí en septiembre que son muchísimos. Un montonazo. Me leí dos libros ¿vale? Estoy pasando por una época en la cual no estoy leyendo mucho sobre todo ahora entre mediados de octubre y noviembre no estoy leyendo casi nada porque es que no sé. Se me va el tiempo en otras cosas y pues no estoy leyendo mucho. Sobre todo en septiembre con un problema que tuve pues no leí casi nada. Solo me leí estos dos libros pero bueno me di pues satisfecha porque fueron dos buenas lecturas. El primero obviamente es Cazadores de sombras, el 1, Ciudad de hueso que os voy a enseñar el libro sin la sobrecubierta que es precioso. Es la nueva edición que han sacado por el décimo aniversario y me gusta bastante. Me habéis preguntado que si la historia cambia con estas ediciones. No, o sea la historia es la misma lo que pasa que la edición es diferente y ya está. Y eso me leí el primero y el segundo. Obviamente es una relectura porque yo en su día me leí estos libros hasta el quinto y me leí la trilogía esta de los orígenes hasta el segundo. Pero qué pasó que no había publicado todavía el sexto cuando yo los leí. Entonces me quedé pues eso en ese libro. Y cuando ya salió el sexto fue como no me acuerdo mucho de lo que ha pasado. Entonces tengo que releerlos. Y qué me pasó que los estaba intentando releer un montón de años y me acuerdo que en el 2016 o así lo intenté y me quedé en el segundo. Así que bueno espero por favor leer el tercero prontito porque lo he empezado eso sí. Y me han encantado, o sea son lecturas que disfruto mucho, me gustan mucho estos libros y estoy deseando releer el tercero. Si no sabéis de qué trata, que bueno seguramente que sepáis de qué tratan estos libros porque son muy famosos. El primer libro pues nos cuenta la historia de Clary. Una chica que parece normal pero no lo es. Porque una noche se va con su amigo Simon a una discoteca que se llama Pandemonium y ella empieza a ver cosas raras. Parece ser que solo las puede ver ella. Ve a los cazadores de sombras que son cazadores de demonios. Pues eso, cazando a un demonio. Y ella se queda flipando. Y los cazadores de sombras igual porque dicen ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué nos estás viendo si no nos deberías de estar viendo? Entonces bueno ahí empieza un poco toda la historia porque resulta que Clary es una cazadora de sombras pero su madre siempre se lo ha ocultado. Entonces empieza a tener problemas porque la madre es secuestrada, o sea desaparece y ella pues es que se queda en shock, no sabe qué hacer y bueno pues los cazadores de sombras le van a ayudar. Sobre todo Jace que Jace es nuestro protagonista. Y bueno vamos a saber mucho más sobre los cazadores de sombras, todo este mundo. Bueno vamos a ver cómo Clary sale de esta o bueno lo intenta y demás. Y bueno también encontraremos a Simon que es el amigo de Clary y también va a tener bastante protagonismo en el libro. La verdad que es una saga bastante pues eso, es juvenil. Tiene pues eso demonios, que si vampiros o más bien licántropos de todo un poco. Es un mundo bastante amplio y vamos a ir descubriéndolo pues en estos libros, ¿no? En toda la saga al completo. Así que eso. Yo pues es que he disfrutado mucho de estos libros y les he puesto 5 estrellas de 5. Es que yo no puedo valorar estos libros por menos de eso. Es que me gustan mucho, ¿vale? Entonces sé que esta saga es como que o tiene muy buenas críticas o tiene malas críticas. Pero para mí tiene buenas porque a mí me gustan mucho. Son muy especiales, no sé por qué. Son como cuando leo los libros de Harry Potter que me encantan tanto que es que eso, los disfruto un montón. Así que nada más. Estos son los libros que he leído en los meses de agosto y septiembre y prontito espero traeros el wrap up del mes de octubre y noviembre. Así que eso. Poco a poco, ¿vale? Poniéndome al día con los wrap ups. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que muchas gracias por estar ahí, por verme, por todo el cariño que me dais siempre. Os dejo en la cajita de información, pues eso, los links a mis redes sociales y al vídeo correspondiente a la reseña de la trilogía verano. Y nada más. Yo me despido por hoy. Espero el domingo subir weekly. Nuevo vídeo de weekly porque hace mucho que no subo uno. Y nada, que me despido. Que muchas gracias por estar ahí, por verme. Y un besazo. Adiós. 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 Adiós.